Jehová se vistió, destino de poder, afirmó también el mundo. Y no se moverá, firme su trono eternamente, sea vestido de magnificencia, y hoy proclamamos que es un hombre santo. Alabad a Jehová, alabad su poder, alabadle mar y tierra. Por su gran majestad, firme su trono eternamente, sea vestido de magnificencia, y hoy proclamamos que es un hombre santo. Firme su trono eternamente, sea vestido de magnificencia, y hoy proclamamos que es un hombre santo. Música Jehová se vistió, destino de poder, afirmó también el mundo. Música 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 Música